La imagen visible de satélite, y aquí vemos las islitas que están bajo vigilancia de huracán, desde el área de San Martín hasta el área de Antigua y Montserrat. Están bajo esta vigilancia de huracán, que significa la posibilidad de que en 48 horas puedan tener los efectos huracanados en esa zona. Aquí vemos el avión de reconocimiento. El avión, ahora vemos en la parte que está investigando a esta hora, vientos de 45 millas por hora hasta el momento, los vientos máximos que ha estado investigando. Ahora es bien importante toda la data que vamos a estar recibiendo del avión caso de huracanes, porque eso nos va a ayudar a tener una ubicación exacta, la estructura exacta de este sistema, que hasta ahora es un sistema pequeño. Los vientos de intensidad huracánada se excienden de 25 a 30 millas del centro, que eso es muy bueno, nos conviene que se quede así. Pero puede fortalecerse el sistema a medida que vaya avanzando en aguas más cálidas. Vemos la imagen visible de satélite, y quiero que la vean bien, porque la imagen visible de satélite, podemos ver el centro y podemos ver el movimiento que tuvo en las últimas horas. Vemos cómo tuvo ese giro hacia el suroeste, el giro que esperábamos, pero ahora vemos que está completamente hacia el oeste, que dejó ese giro, incluso está subiendo un poco. Esas son buenas noticias, porque esperábamos que por lo menos llegara a las 16.5 en ese giro que iba a estar dando al sur. Y ya al detenerse, nos ayuda a poder ver esos reajustes en la trayectoria, porque si continúa moviéndose al oeste y luego hacia el noroeste, eso la alejaría más de nosotros, y eso es lo que necesitamos. Echándonos un vistazo precisamente a la trayectoria, vemos aquí cómo se estaría desplazando hacia el oeste-noroeste. Este giro es lo más importante, por lo menos ya va hacia el oeste, pero el giro al noroeste es bien importante. ¿Dónde va a ocurrir ese giro? ¿Cuándo va a ocurrir? Para saber a si se acierta los efectos que vamos a tener en nuestra zona. Sin embargo, también vemos aquí el cono de incertidumbre. El cono, siempre hablamos de él, y ya les había mostrado la semana pasada que a 120 horas el cono abre al final, y es por el margen de error del modelo. Pero miren que agosto es el cono en esta etapa. Es que a medida que el sistema se va acercando, el margen de error reduce, es más exacto. Y vemos aquí cómo está el cono de incertidumbre. Por lo menos nosotros estamos ahí en el borde. Estábamos dentro del cono de incertidumbre en la trayectoria de las 11 de la mañana. Ahora vemos ese cambio. Estamos en el borde. Es porque vimos un pequeño ajuste. Fue bien pequeño. De 10 a 15 millas al norte de nosotros, pero por lo menos lo ubica entre 110 a 160 millas náuticas al norte de la región. El paso de un huracán categoría 4, que depende de su estructura, los efectos que podemos tener para la región. Su punto más cercano, el miércoles en la noche a la madrugada del jueves. La alta presión se fortaleció, el movimiento hacia el suroeste, pero miren, los modelos todos coinciden. Ese paso al norte, esperemos que sea así. Pero recuerden que siempre hay margen de terror y que todo depende de ese giro al nuevo oeste para saber esa distancia exacta a la que estaría pasando al norte. Claro, está pasando de 100 a 180 millas náuticas. Estamos hablando de un sistema que los vientos de intensidad huracanada están apenas a 20 millas del centro, 25, posiblemente 30. Que de ser así, entonces los vientos huracanados estarían fuera de nuestra región de mantenerse a la distancia que se está proyectando. Ahora, los vientos de intensidad de tormenta tropical podrían sentirse en algunos sectores. Vemos aquí la imagen del modelo GFS, cómo ubica el sistema con ese paso al norte de nosotros. Se ha mantenido así por el momento, pero se espera que entonces luego se esté acercando hacia la Florida durante el domingo. Aquí miren el pronóstico de vientos en cuanto a ráfagas para el área de San Juan. Hasta ahora en el modelo vemos cómo se concentra al norte de nosotros, tanto los vientos huracanados como los vientos de intensidad de tormenta tropical. Estos son ráfagas. Estamos hablando aquí del miércoles en la noche de 35 a 45 millas por hora. Podríamos decir vientos de tormenta tropical, pero no sostenidos. Estamos hablando de ráfagas. Que es posible que si veamos ese tipo de vientos, si pasa tan cercano este sistema. Pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el cuadrante más fuerte de estos sistemas? Y el cuadrante más fuerte y el cuadrante más débil de estos sistemas, observen cómo es. Esta es la dirección de la tormenta. El cuadrante del noreste es el cuadrante más intenso de estos sistemas, es donde vemos los fuertes vientos. El cuadrante de lo que es el frente a la izquierda, el cuadrante noroeste, es el que produce las marejadas significativas, las marejadas ciclónicas. El cuadrante noreste tiene vientos, pero son los vientos más débiles, al igual que el cuadrante suroeste, que es el cuadrante más débil. En estos sistemas, la parte sur de los sistemas es la parte más débil, sin embargo, eso no significa que no haya vientos en la parte sur. Los hay, pero es el cuadrante más débil y es el cuadrante que estaría de frente a nosotros de pasar a la distancia que se proyecta. Y eso también son buenas noticias. Todo depende de la estructura que tenga Irma y su paso más cercano para entonces saber el efecto que tenemos para la zona. Es posible que mañana temprano se emite una vigilancia para Puerto Rico y sería necesario por la distancia a la que todavía estiman los modelos. Así que tanto el informe de las 11 de la noche de hoy como el de las 5 de la mañana van a ser fundamentales para tomar esa decisión por parte del Centro Nacional de Duracanes. Si inviten una vigilancia para Puerto Rico, es probable que ocurra. Aquí vemos el otro sistema, sé que muchos están hablando de esta otra zona de sospecha de desarrollo tropical con 60% de posibles organizaciones en 5 días, 0% en 48 horas. Sin embargo, a medida que se desplace en aguas del Atlántico esa zona, la vemos aquí, podría tener algún tipo de organización y podría estar cercana durante el fin de semana. Hasta ahora no hay organización tropical en ella, pero a mediados de semana vamos a tenerla que observar. Este es el pronóstico marítimo, nos preocupa el oleaje, esta semana va a estar bien peligroso. Ya se espera de 8 a 10 y posiblemente más desde el miércoles en adelante y 5 a 7 pies en aguas del Mar Caribe. Este es el pronóstico extendido de lo que esperamos durante los próximos días. Recuerden que el miércoles y el jueves dependen directamente de la distancia de Irma, los efectos que podríamos tener en la región. Y recuerden que hoy hay boletín intermedio a las 8, porque allá se emitió vigilancia de huracán para varias islas, por lo que ahora comenzamos a ver los boletines intermedios, así que vamos a estar pendientes.